Hola a todos, vamos a hacer una corona de navidad y un bastón de caramelo. Esta yo la he hecho verde y con el centro de aquí en rojo. Vosotros si queréis podéis poner, como lleva dos gomitas en cada una, poner una verde y una roja para que se intercambien los colores. Y el bastón este de caramelo que es en rojo y blanco. Para ello solo vamos a usar nuestro ganchillo y empezar por el bastón. Cogemos una goma roja y le vamos a dar cuatro vueltas aquí en el gancho. Que nos queden cuatro ondas. Ahora cogemos tres gomas blancas. Vamos a poner tres para que quede un poco más gordo. Lo pasamos ahí y enganchamos la otra parte. Ahora cogemos tres gomas rojas y lo pasamos. Tres gomas blancas, ponemos, y lo pasamos. Lanchamos. Ahora cogemos otras tres rojas. De nuevo tres gomas blancas. Tres gomas rojas, ponemos, y pasamos. Y por último vamos a poner otras tres gomas rojas. Así. En total he puesto tres de, cuatro de rojo y cuatro de blanco. Ahora cogemos una goma roja y vamos a pasar esto que tenemos aquí y hacemos un nudo. Pasamos la parte de atrás de la goma y lo sacamos por aquí. Estiramos con cuidado. Y ahora le vamos a dar un poco de forma al caramelo porque así sería un palo. Estiramos de aquí, de esta goma roja y la sacamos un poco hacia arriba. De forma que nuestro bastón se arquee un poco. Ahora vamos a pasar esta goma por aquí. Pasamos nuestro gancho con cuidado. Cogemos la goma. Sacamos. Se queda así, pero ahora lo vamos a arreglar. Cogemos otra goma roja. La pasamos por aquí, que esta que tenemos. Cogemos y la pasamos ahí. Una vez la tenemos, hacemos el nudo. Sacamos la de atrás, por arriba y estiramos. Una vez que ya han quedado las dos gomas atadas, estiramos. Y así nos quedaría. Ahora vamos a hacer la corona, que es muy fácil. Para ello, cogemos una goma verde y le vamos a dar cuatro vueltas sobre el gancho. Otras dos gomas verdes y lo pasamos. Y ahí ya teníamos el primero. Lo vamos a pasar un total de ocho veces en cada lado. Ya tendríamos uno. Dos. Tres. Cuatro. Cogemos dos gomitas cada vez. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Y como quiero que el centro me quede en rojo, voy a coger ahora y le voy a hacer cuatro nudos en rojo. Cogemos lo mismo, dos gomitas y lo pasamos. Tendríamos la primera. Dos. Tres. Y cuatro. Ya estaría el centro hecho. Ahora vamos a hacer la otra parte de la corona. Lo mismo de antes. Vamos a ir cogiendo gomitas verdes y vamos a ir haciendo hasta que lleguemos a ocho. Si la queréis más larga, tendríais que poner más. Eso ya como vosotros queráis hacerla. Yo la estoy haciendo así porque no quiero que sea muy grande. Una vez lo estingo todo, lo que tengo que hacer es unirlo. Cogemos el empiece. La goma esta que le hemos dado cuatro vueltas y vamos a pasar por ahí nuestro gancho. Así. Ahora vamos a coger dos gomas. Si queréis una a una. Yo voy a coger dos para que me quede más fuerte. La ponemos ahí y lo pasamos. Una vez tenemos los dos lados juntos vamos a hacer con esto un nudo. Pasamos las dos gomas de atrás y las sacamos por delante. Estiramos con cuidado y ya podemos sacar nuestro ganchillo. Y ya tendríamos también nuestra corona. Espero que os haya gustado. Un saludo y nos vemos en el próximo.